A 5 días de haber iniciado los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, México se ubica en la primera posición del medallero luego de que Francisco González y Adolfo Peralta ganaran el primer lugar en la competencia de Remos en dos pares largos sin timonel en peso ligero varonil, obteniendo así las más recientes de las 33 medallas de oro, 31 de plata y 29 de bronce, dando un total de 93 medallas para la delegación mexicana. En segundo lugar se encuentra Colombia con un total de 64 medallas, 27 de oro, 18 de plata y 19 de bronce, seguido de Cuba con 20 doradas, 16 de plata y 13 de bronce, sumando 49. Con 11 días de competencia aún por delante, los atletas de todos los países siguen esforzándose por alcanzar la victoria. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.